Mamama Minecraft, mamama Minecraft, mamama Minecraft, mamama Minecraft, no me digas. Kikadas. Está todo feliz. River ahí con su muñequito. Todo feliz. La mochila está cerrada, supongo que es el año que viene, ¿no? ¿Y si alguna vez se pierden? Espera, ¿quiere decir eso que... No, no puede ser que hubieses estado pensando eso. Bueno, quizá es una inspiración infantil, ¿no? Un sueño infantil. Tendría que haberlo sabido, que alguna chica vendría y convertiría esto en una memez, ¿no? O en una cosa así muy moña, muy sentimental. Supongo ahora... Ya sabemos qué hacer, ¿no? Para mandarlo a la luna. Espera. ¿En serio vas a hacerlo? Es nuestro trabajo, Nail. Nos han contratado para esto. ¡Pero Eva, espera! ¡Eva! ¿Sabes lo que van a hacer, no? Simplemente van a hacer que no se puedan encontrar. Sé que estás por aquí. Eso es todo tu culpa. Quiero ver un momento. Voy más rápido, no sé si lo notáis. Ahora están hablando de... De lo que... Serraro y tal, diferente. Estoy haciendo esto para ti. Artificial bastardo. Me llama bastardo, pero... Por aquí. Supongo que intentamos evitar que... Que Eva lo haga, ¿no? Que no se encuentren. Gírate. Nail. Sé lo que estás planeando. Sé que lo sabes. ¿Ah, sí? Bueno, pues yo sé que tú sabes que yo sé... Mira. Nuestro contrato es enviarle a la luna. Y la única forma para que pase... Es que Johnny esté motivado para hacerlo. Pero si esto... Significa... Hacer que River ya no exista... ¿Cuál es el objetivo? La razón por la que él quiere ir a la luna... En el primer momento... Fue porque... Ella murió. Lo sé. Pero legalmente... Estamos... Cerrados... Por el contrato... Y... Específicamente... Específicamente... Tenemos que hacerlo. Básicamente que... ¿Qué le jodan al contrato? No conseguí... No cogí este... Trabajo... Para hacer... A la gente miserable. Eva. No sé... Tú, pero... Yo... Firmé este contrato... Para ayudar... A... A los... Frikis... ¿No? Geysers... No sé qué es... Para que mueran felices... Yo también... Y me gusta este trabajo... Pero... Esto va completamente... En contra de nuestras obligaciones legales... Tendríamos que estar cuatro años... En prisión... Si alguien oye de esto... O sea, oye que no lo hacemos... Pues... Pues... Apelamos... Sabemos... Le diríamos al juez... Que... Sabríamos que Johnny... Sería feliz... No oyendo a la luna... Sí... Johnny sería feliz... Pero con muchas... Cosas diferentes en su vida... Muchas tangentes diferentes en su vida... Neil... No estamos aquí para... Ser Dios... Estamos aquí para... Hacer nuestro trabajo... Por el cual... Nosotros... Hemos firmado... Y él también... Bueno... Es que... Lo que pasa es que... Ahora nosotros sabemos lo que él quiere... Mejor que él... Porque tenía las memorias... La memoria borrada, ¿no? Mira... Soy la única... Que está hoy... Arriesgando... Por perder a River... Porque... Creo en ella... ¿Qué quieres decir en... Arriesgando? Estás borrándola de su mente... Y... Aparte de eso... Lo haré... Básicamente dice eso... Ah, no... Lo maquillaré... ¿Lo maquillarás? ¿Cómo? No sé qué quiere decir... Estamos... Perdiendo el tiempo... Nos acabamos sin tiempo... Nos quedamos sin tiempo... No nos acabamos... Simplemente... ¡Cree en mí! Dice la que me empujó... Del faro... Oh, oh... Ya lo he hecho, ¿no? ¡Oh! Una tangente... Acabas de... La maldita luz... La maldita luz... Abusando de tus poderes... No quiere decir que... Yo me quedé sin controles, Eva... ¿En serio, Eva? Simplemente estoy intentando ganar algo de tiempo... Gracias por decírmelo... ¡Oh, puto! Estás tirando cosas muy... Caras... Eh... Ahí va... ¿De verdad? Simplemente... Quédate parado... Y deja hacerme mi trabajo... ¡Oh, vete a la mierda! Mira... No... No me hagas salir de todo esta... Cosa, ¿eh? Y... Desconectarlo... ¿En serio quieres... Bo... Bo... Quedar... Que... Dejar las memorias tal y como están? Simplemente... Deja de... De intentarlo... Por favor... Esto no... No me llevará mucho tiempo... ¡Oh, no! Otra vez... ¡Oh, va! Encontrame al final del pasillo... ¿The fuck? No... Me tendría... Me tienes que estar... Pegando una broma o algo... Bueno... Freaking kidding me... ¿Vale? De un modo traducirlo... ¿Esto es una broma para ti, Eva? Dios mío... Esto no pueden ser... Zombies... Eva, ¿no? ¡Son zombievas! ¡Zombievas! ¡No te acerques! ¡Tengo plantas! ¿Qué? ¡Ja! ¿En serio? ¡Oh! ¡Puta! Pues estas... Cosas al final... Van bastante bien... Los... Dice los... Las... Cosas estas... Los bichos estos... Los peluches, ¿no? Que no le gustaban nada... ¿A él? Yo creo que no existe un final... Que simplemente esto es infinito... Y... Hasta que el tiempo pase... ¿Lo ves? Dios... Esto es simplemente un... Un loop, ¿no? Una repetición... Una repetición... Que nunca para... ¡Oh, mierda! ¡Toma! No sé qué he hecho, pero... ¿Qué coño? Bueno, no acaba la frase... Pues yo tampoco, ¿sabes? Dice que coño, pero... Hemos ido como a otra... ¿Dimensión? Otra tangente de la vida... No sé... ¡Eva! ¿Qué ha pasado? ¡Eva! Está como ella viéndose a sí misma... O algo así, ¿no? ¿Qué más? Muchos... Muchos faros... Están ahí en el cielo... Parados... Ahora simplemente la construcción se está... Volviendo loca, ¿vale? ¿Y qué más? Lo mismo... Están dando unos escalofríos que te cagas... Te lo juro, ¿eh? Tengo unos escalofríos que no te lo... Puedes ni imaginar... ¿Coño? ¡Demasiados escalofríos! Solo, solo... No quiero ser un niño típico... En un mar de... Personas típicas... Nick... Bueno, esto es lo que va diciendo, ¿no? Se ha acabado River... No estará sola... Nunca más... ¡Oh! Esto no lo habíamos visto... ¿Cómo es? Solo la responsabilidad de, supongo... Bueno, yo no me acuerdo... Que hayamos visto esto... Pero las frases sí que me acuerdo de ellas... ¿Cómo es? Ah, vale... Dicen lo mismo... De las frases... De las frases sí que me acuerdo... Pero no me acuerdo de... Cómo estaban vestidos, la verdad... Te ayudaré a entender su condición... Prefiero que no... Bueno, ya... Todo esto ya lo hemos vivido... ¿Me caguen? ¿Los caballos? Estamos como que pasando por toda su vida, ¿no? ¿Están bailando? ¿Por qué me haces esto, puto juego? ¿Hola? No, no te vayas... No, no te vayas... Soy Johnny... ¿Cómo te llamas? Oh, no quería... Guardarme tu sitio... Por mí solo... Hostia, tío... La pelotita es como murió el hermano... Mira... Hacía... Hace mucho tiempo... Me cago en... Usa una técnica muy fácil este juego... Simplemente meter un conejo... En una sala... Y que tú le sigas... ¿Hola? ¿Neil? ¿Morfeo? ¿Qué? Soy Eva... ¡Gilipollas! No shit... Bueno... Que sí... Coño... Somos los únicos que estamos aquí... Así que... Obviamente... Mira... Cualquier... Cualquier cosa que estés haciendo... Simplemente para... Para... Quizá no sepamos lo que quiere Johnny... Pero sabemos lo que no quiere... Y lo que no quiere... Es exactamente lo que tú estás acelerando... Ya está hecho, Neil... ¿Por qué no sales de ahí ahora? ¡Puta! Escalofríos durante todo este pasillo de mierda... Está en rojo... A ver... Notas... La luna... Aquí tenemos... Sí... Donde Johnny... Y River se iban a agrupar, ¿no? Es lo más importante de este... Del juego, básicamente... Simplemente quieren que vayamos arriba... Y veamos lo que está pasando... Y seguro que... River le dice que no... O... Directamente River no existe... Está borrando la escena... ¿Qué le has hecho a ella? Relax... No está yéndose a ningún sitio... No está yéndose a ningún sitio... No está yéndose a ningún sitio... Está intentando hacer cosas... Pero no puede... ¿Por qué? ¿Por qué? Sé que has hecho algo para... Bloquear mis controles... Y para alimentarme de olivas... Y para alimentarme de olivas... Pero esto... Ha sido pasarse de la raya... Lo siento, pero... Esto no irá a ningún sitio... Si sigues... Reseteando la memoria... En este punto... En este punto... Esta es la única forma de hacerlo... Estoy... Intentando que... Me creas... Lo llevamos aquí... Como 45... 50 minutacos... Me cago... Pensaba que sería el último episodio... Así que por favor... Simplemente... Cálmate... Y espera aquí... Entonces simplemente... Apreta el gatillo... ¿De acuerdo? ¿Dónde vas? Hay simplemente una cosa... Que necesito hacer... No hace falta... Visualizar una puerta... ¿Pero qué pasa con... Con todo este melodrama, Neil? ¿Por qué estás... Luchando tan... Tan fuertemente por esto? Olvídalo... No hay tiempo... Everything... Todo... Estará bien... Tío... Simplemente gírate... Y... Bueno... La misma escena, ¿no? No hay tiempo... Eh... ¿Hola? Eh... ¿Cómo está? No está... Lo siento... Chaval, ya ha empezado. No sé si acaban en este episodio pararlo y continuan en el siguiente. Supongo que lo habréis visto en dos vídeos, si es muy largo, y si no, pues lo habréis visto en uno. Pero esta será la parte del segundo, supongo, porque supongo que haré dos vídeos de 30 minutos. Vamos, que nos van a coger todos los sitios. Pero si son todos los mismos siempre. ¿No? ¿Por qué cambian las cajitas y ahora son azules y antes eran marrones? Eso me pone nervioso. No, Joey tiene razón. Los que están al lado de la cocina huelen mejor. Está vivo, tío. Sí, podemos rellenar las olivas fácilmente. Y están cerca. Eh, olivas. Y los han hecho mayores y todavía está el... ¿Cuál es? Hermano. El hermano no ha muerto. Salvándole no lo justifica. Siempre puede encontrar otra River Nail. Pero simplemente tendrá un hermano. Vamos. Estamos de camino. Salvadora, hermano. No sé si pararlo, joder. Llevamos casi 50 minutos. Cómo ha cambiado toda la... La historia. Oh, mira. Está ahí. Estaba ahí. Nunca llegaron a montar a caballo Están preguntando a qué quiere ser Y él dice un astronauta Ha cambiado la historia Ya no hay boda Ya son mayores ¿Por qué hago Mis palabras Siempre se han perdido El significado Cuando me siento Lo que digo Hay una competición de reflexiones Oh, Johnny es más fuerte De Nicolás Entonces Nicolás no se casa con Isa Cuando este mundo Ya no es amigo de No es amiga de River Está enviando su aplicación Cada año Ha enviado una aplicación a la NASA Supongo El hermano, ¿no? Joey Que quería ser escritor Quería escribir un libro Para que todos los niños sea gratuito Pero que los padres tengan que pagar por ello Y es como que No importa Si va a ir cambiando Y ha ganado la NASA Supongo Sí NASA Ha enviado el futuro Bueno, en verdad El pasado, ¿no? Cuando él está muriendo Creo que lo voy a dejar aquí, chicos No sé lo largo que puede ser este vídeo Entonces lo ha logrado, ¿no? Que, tío No sé si pararlo O qué hacer Si me dan la opción de pararlo Creo que lo pararé Parece sorprendido Siempre, pase lo que pase Lo conseguimos Somos increíbles, ¿no? Esto No es un Un halago, ¿no? No lo hemos conseguido No es Una victoria Oh, vamos Sé más feliz Estamos en la NASA Va, no tenemos mucho tiempo Vamos a mirar Cómo está la zona Lo siento Lo voy a dejar aquí No sé cuánto faltará Yo creo que aún falta Quizá una hora Yo pensaba que era Muchísimo más corto ¿De acuerdo? No me voy a enrollar Mucho más Si os ha gustado el vídeo Como siempre Darle like A mí me ha encantado Yo tengo unos escalofríos Durante todo el puto vídeo este Increíbles, ¿vale? Bueno Dadle like si os ha gustado Dadle dislike Explicar el por qué Si no os ha gustado Obviamente O si os ha gustado Kikadas Arroba Kikadas Por Twitter Kikadas Por Facebook Kikadas Youtube Suscribiros Todo eso ¿De acuerdo? Venga Hasta el próximo vídeo Adiós